Aquí le miraremos para determinar el ángulo de rotación de varios ángulos diferentes. Así que si el ángulo está en posición estándar, el lado inicial siempre está a lo largo del eje X positivo, y el lado terminal del ángulo determina dónde la rotación se detiene. Una de las características más importantes sobre un ángulo en posición estándar es esta flecha aquí, que indica cuánta rotación ha ocurrido. Entonces para este ángulo comienza aquí, rota a la derecha, y se detiene aquí. Así que esta rotación sería un ángulo de 90 grados. De nuevo, la razón por la que digo esta flecha fue tan importante, si cambiamos la flecha, cambia la medida del ángulo. Por ejemplo, si tenemos este ángulo, esto sería una rotación de 360 grados más de otros 90 grados. Esto sería una rotación de 450 grados. Y si la rotación es a la derecha, por ejemplo, si este era nuestro ángulo, este sería un ángulo negativo. Entonces, si giramos de aquí para allá, eso sería menos 180 y luego otro menos 90. Así que este ángulo sería un menos 270 grados. Entonces para este ángulo tenemos una rotación. Eso es contra el reloj, así que sabemos que el ángulo es positivo. Así que sabemos de aquí a aquí, esto sería de 90 grados, y luego de aquí a aquí, parece que sería de 45 grados. Así que la medida del ángulo indicado aquí sería 90 más 45 o 135 grados. Ahora, si miramos este ejemplo, Ahora rotamos en reloj, lo que significa que será un ángulo negativo. Así que de aquí a aquí sería menos 180 grados, luego parece como otro menos 45 grados. Así que este ángulo sería menos 225 grados. Echemos un vistazo a uno más en esta pantalla. Digamos que tenemos este ángulo. De nuevo, podemos ver que la rotación es a la derecha, por lo que va a ser un ángulo negativo. Tenemos una revolución completa a la derecha que es menos 360 grados. Y luego después de una revolución tenemos otro menos 225 grados. Así que si agregamos estos dos ángulos negativos, tendremos menos 585 grados. Echemos un vistazo a un boceto más. Ahora regresamos a una rotación que es a la derecha. Tenemos un ángulo positivo. Y sabemos de aquí a aquí habría 180 grados. Y luego parece como otra rotación de 60 grados. So 180 grados más 60 grados nos daría 240 grados. Por este ángulo echemos un vistazo a un ejemplo más. Rotemos en reloj ahora. Así que sabemos que es un ángulo negativo, y así tenemos menos 90, y luego se parece como otro menos 30 grados. Bien, menos 90 más menos 30 nos daría una medida de ángulo de menos 120 grados. Y luego parece como otra rotación de 60 grados.